¿Ojos terroríficos? ¿Monstruos extraños? ¿Eso es una momia? ¿Música espeluznante? Por no mencionar esas calabazas. Llamadme loca, pero creo que es Halloween. ¡Qué tonta estoy! ¿Por eso todos en Disney Junior? ¡Feliz Halloween! Van disfrazados. ¿Quién quiere ir a hacer truco o trato? ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! Pero un momento, parece que alguien está robando todas las chuches. ¿Quién se ha llevado las chuches? ¡Ay, no! Creo que tenemos un problema. Ayudadnos a desenmascarar a esos granujas. Si no, volveremos todos a casa sin chuches. ¡Nada! Y eso no será divertido. Vamos a investigar. Cuenta la leyenda que hay una gata muy granuja llamada Halloween que roba todas las chuches. ¿Pero es solo una historia de Halloween que les cuentan a los niños o es real? ¿Habéis oído eso? Podría ser uno de los sospechosos habituales. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Adivináis quién está robando todas esas deliciosas chuches? ¿Creéis que es ladrón felino, rata o la gata Halloween? Sigamos a los Super Kitties. ¡Escuchad! ¡Ese maullido viene del callejón! ¡Venga! ¡Vamos todos a averiguar quién es! ¿Podría ser ladrón felino, rata o...? ¡Es la gata de Halloween! ¿Qué? ¿La gata Halloween? ¿Intentamos atraparla? Super Kitties, preparad lanzavillos y atejetas. ¡Qué buena puntería! ¡Bien hecho, Super Kitties! ¡Ves! ¡La gata de Halloween es real! ¡Un momento! ¡Esta gata de Halloween! ¿Es una rata de Halloween? ¿Qué? ¡Era solo rata haciéndose pasar por la gata de Halloween! ¿Entonces significa eso que la gata de Halloween no existe o sí? ¡Menudo lío! ¡Y menudo miedo! ¡Feliz Halloween! Y ahora, vayamos a ver qué está pasando en el fondo del mar. Porque creo que Flounder lo está pasando mal con una sombra muy descarada que la está siguiendo por todos lados. ¿Será solo la sombra de uno de sus amigos? ¿O hay un monstruo de verdad en el fondo del mar? Al fin y al cabo, es Halloween. ¿Se lo estará imaginando? Todos nos ponemos nerviosos con tantas cosas espelucnantes. Así que veamos. ¿Será la sombra de... el rey Tritón? ¿Sebastián? ¿O hay un monstruo marino de verdad? ¿Adivináis de quién es la sombra? Veamos si Lucía puede ayudarnos a averiguarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿De quién podría ser esa sombra tan aterradora? ¡Oh, no! ¡Viene hacia nosotros! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Un momento! ¡Si es Úrsula! ¡Ni siquiera estaba en la lista de sospechosos! ¿Pero qué clase de juego es este? ¿Es una broma de Halloween? Sigamos jugando, porque esto es muy divertido. ¡Oh, no! ¡Hay un espantapájaro robando las chuches de todos! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Papi! Esperad un segundo. Hay más de uno. ¡No tiene gracia, espantapájaros! ¡No puede haber tantos malos disfrazados! ¡Menudo problemón! Así que debes ser un villano controlándolos a todos. Pero ¿quién? ¿Podría ser el reino? ¿Gata negra? ¿O el duende verde? Analicemos la situación. Son robots. Ese se ha roto cuando lo he enredado. ¿Robots con cabeza de calabaza que le chafan la diversión a la gente? ¿Adivináis cuál de estos tres villanos quiere arruinar la diversión de todos? ¡Eso es! ¡El duende verde! ¡Sí! ¡Eso me lo quedo yo! ¡Ay! ¡Mimando! ¡Ayudemos todos a poner fin a esto de una vez por todas! ¡Sacarme! ¿Sacarte? Será un placer. ¿Eh? ¡Pero así! ¡No! Este es el peor Halloween de la historia. Es muy divertido adivinar quién se esconde detrás de un disfraz. ¿Habéis adivinado quién es este? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi disfraz! ¡Se van a dar cuenta de que soy yo! ¿Sabíais que era el hombre de arena? Así que primero hemos descubierto que era la gata de Halloween la que estaba detrás de los robos de chuches. Pero al final era rata. Sigo sin aclararme. Luego hemos descubierto que la sombra que asustaba a Flounder era Úrsula. Así que esa ha sido una pregunta trampa. Y por último nos hemos dado cuenta de que era el duende verde el que controlaba a todos esos espantapájaros que robaban chuches. En conclusión, ha sido un juego muy endiablado. ¿No creéis? Y también creo que nos merecemos unas chuches. ¡Sí! ¡Bien hecho, chicos! Y que tengáis un feliz Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!